El economista Rafael Correa rinde el informe semanal a sus mandantes, un enlace especial desde Barcelona, España, en la avenida de la Reina María Cristina, la Plaza España. Este sábado 28 de enero, comparte con el presidente en el enlace ciudadano número 510, por gama, a partir de las 10 horas.